bienvenidos al segundo video tutorial de python bueno para ello vamos a introducirnos a nuestra consola de ibel para ello vamos a todos los programas vamos a buscar la carpeta python dentro de la carpeta python ejecutamos idl python 3.4 build por 32 bytes no necesariamente tiene que ser python en su versión 3.4 ustedes pueden utilizar cualquier versión de python la que ustedes consideren mejor pero recomiendo utilizar la 3.4 aunque ya pueden existir versiones mas recientes mas avanzadas que la 3.4 bueno por tanto vamos a crear en nuestro escritorio una carpeta de nuevo carpeta y vamos a escribir python dentro de esta carpeta vamos a crear una nueva carpeta con el nombre verde ok ahora vamos a file new file que es nuevo proyecto y vamos a reconocer estas dos ventanas python 3.4.2 shell es nuestro gestor de consola es decir todo lo que hagamos en este documento nuevo vamos a observarlo dentro de esta consola esta consola por tanto tiene las propiedades de expandir nuestra barra nuestras barras de opciones principales de file de archivo para poder tenerla en uso independientemente de las dos barras ahora ahora ve las dos ventanas digo bueno también tiene opciones de opciones de opciones de configurar para configurar parte del codigo y entre otras opciones de ver de utilizar de ayudas y etc pero lo que nos interesa pero lo que nos interesa bueno de momento esto no lo vamos a hacer de gran utilidad simplemente lo vamos a utilizar pues cuando estemos ejecutando nuestro programa de momento vamos a guardar este archivo como shaad vamos a escritorio python pero y vamos a guardarlo con el nombre cero a ok ahora vamos a crear nuestro primer programa en python espero verlos en el siguiente video tutorial